Vivo en una casa que tiene una ventana, ventana queda la calle, la calle queda la plaza, plaza linda, hay plaza de puntales, barrio de puertas tierras, tierra de cantares, cantares de fiestas y de carnavales, tierra de Andalucía, de historia sufría, jurada con salen, salen de la Bahía, Bahía de Cádiz, Cádiz de mi vida, mi vida, mi oprima, mi tierra, mi casa, mi calle, mi casa, y mi ventana. Tiene tres llaves, tiene una en el fondo del mar, otra tiene San Pedro como cual de mar, y nada, ni la llave tercera, la tiene el que quiera entrar sin llamar.